¿Cómo se preparan para esta mini racha negativa? Así que estamos tranquilos porque sabemos que están preparados, que van a dejar todo para aprovechar la oportunidad que les toque y para hacer el mejor partido posible. ¿Cómo analizan esta racha negativa que se les viene dando? No, hay que estar tranquilos, como decís vos, son rachas. Estamos tranquilos porque durante la semana nosotros hacemos las cosas bien, estamos trabajando de la mejor manera. Y como dije, hay veces que el rival o que el partido sea de la manera que nosotros queremos, hay veces que no. Bueno, yo creo que este último partido podíamos habernos llevado un poco más. Vimos una mejoría en el equipo, pero bueno, no nos alcanzó, quedó un empate, así que este domingo esperamos llevarlo a los tres puntos. ¿Se puede pensar solamente en Tigre y perder de vista uno de los partidos más importantes que van a jugar? ¿O ustedes son conscientes que esta es una semana especial? No, seguro que es una semana especial. Primeramente tenemos que pensar en el partido más próximo, que es Tigre, no hay que desesperarse, ni ponerse ansiosos. Pero yo creo que también que si nos va bien con Tigre, si hacemos un buen papel, el factor anímico que siempre es importante nos va a dar un buen envión para enfrentar el partido por la Copa. Teniéndolo a Bruno Pitón prácticamente como carrilero, ¿eso te ata más en cuanto a intentar hacer otra salida más en ofensiva o cómo lo hablaron con Maderón o con el propio Bruno? No, no, por ser jugadores de características similares yo creo que al contrario, que nosotros nos entendemos muy bien, en las prácticas nos entendimos muy bien, así que esperamos que salga de la mejor manera. Allá contra Lanús habíamos salido a jugar juntos, pero bueno, yo por el corte que tuve no pudimos hacer el partido, pero bueno, ahora estamos tranquilos que nos vivimos. Nahuel, uno analiza los nombres que van a estar el domingo con Tigre y ve un equipo rápido, ¿no? Un equipo que seguramente va a jugar con mucha velocidad. Sí, sí, seguro, seguro. Tenemos poderes de mitad para adelante rápidos, livianos, así que bueno, vamos a tratar de apostar a eso, de estar bien parados atrás, concentrados. Que es lo principal, ¿no? Cuidar nuestro barco y sabemos que en cualquier momento con los jugadores que tenemos de mitad para adelante podemos las quemar. Nahuel, y viendo lo que es la formación de Tigre también, muchos jugadores ofensivos, digo, de mitad de cancha hacia adelante, con los bien en rincón, son jugadores con los cuales hay que también tener mucha atención. Sí, seguro, ya lo vivimos el semestre pasado con nuestra cancha, tienen un potencial ofensivo muy importante. Tienen jugadores rápidos, fuertes, que bueno, que si nosotros entramos distraídos o desconcentrados seguramente lo vamos a poder aparcar. Nahuel, desde el primer momento que Madreón ayer en la práctica puso el equipo este con 7 variantes, comenzó a hablarse del unión muleto. ¿Considerás que está bien, que está mal? ¿El unión qué? Muleto. ¿Qué sería eso? El muleto, el B, digamos. El alternativo. El alternativo. No, no me parece hablar de eso. Sí, es notorio que hay muchos cambios, ¿no? Quizás para cuidar, seguramente para cuidar jugadores para el partido contra River, pero como te dije, esta es una oportunidad para todos los chicos que van a jugar, para nosotros obviamente, para seguir haciendo un buen papel. Así que no creo que haya que tomarlo con cierta, con desgano, ni desmerecer este partido de contrato. Es una gran oportunidad, es un partido muy importante y tenemos que estar al tour. Para los que habitualmente son titulares y van a jugar el domingo con Tigre, ¿va a costar meterse de lleno, pensás, en el partido, teniendo en cuenta que después está River, Copa Argentina, uno de los partidos más trascendentales de unión en mucho tiempo? Sí, seguro, es uno de los partidos más importantes, ¿no? Pero particularmente no, al contrario. El cuerpo técnico nos preguntó si quienes querían descansar y no. Y bueno, los que jugamos es porque sentimos que jugar nos va a hacer mejor, nos va a venir mejor que estar parados. Así que es una elección personal y no creo que nos influya para más eso. Nahuel, lógicamente la cabeza está primero en lo que se viene el domingo que es Tigre, pero digo, lo que pasó el otro día con River, un patronato le jugó un partido de igual a igual, al desgaste, un partido largo y se lo terminó ganando, digo, ¿es un incentivo, demuestra que ningún equipo es invencible y mucho menos este River de Gallardo? Sí, seguro, seguro. Es un claro ejemplo de que si le jugamos de igual a igual, obviamente nosotros no nos renunciamos a nuestro juego. Primeramente cuidando nuestro arco, tomando las precauciones que siempre tomamos y más por jugar con un equipo grande como es River y sabiendo los jugadores que tiene, como dije, el potencial ofensivo que tiene. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de estar concentrados y sabemos que en cualquier momento los espacios van a aparecer. Lo vimos con patronato, así que tenemos que estar concentrados para aprovechar la situación que nos toca. Bueno, Manu, ¿cómo tomás esta posibilidad otra vez de estar desde el arranque en un partido oficial, después de lo que ha sido este proceso tuyo de recuperación desde hace un tiempo importante, pero que ya venís demostrando que estás bien, sin problemas? Sí, es importante, como decía, después de la recuperación, volver a tener una posibilidad. Yo la estaba esperando. Es importante tratar de cumplir con el equipo y demostrar que uno trabaja para estar preparado. La verdad que tanto Chaco como Mauro estaban jugando muy bien y me tocó esperar la oportunidad desde afuera, así que ahora tratar de aprovecharla junto con mis compañeros. Manu, ¿cómo definirías el momento futbolístico de Unión? Más allá de que sabemos que obtuvo un punto de nueve, pero dentro del campo, ¿cómo crees que está? Yo creo que estamos bien. Por ahí yo mucho no puedo opinar porque yo miré desde afuera, entonces es como que no es tan objetivo. Por ahí le tenía que preguntar a los chicos que estaban de adentro, cómo ven el partido, pero yo creo que estamos bien. No hay que volverse loco por estos resultados. Así que ahora viene una seguidilla de partido importante y bueno, esperemos que salga todo bien. Manu, aparece River, está Tigre primero, pero viene el partido con River que es trascendental para todos ustedes. Hay que enfocarse en Tigre primero, pero no va a ser fácil, uno supone, por todo lo que significa el partido que viene después. Obvio, obvio, por eso se guardan muchos jugadores que son muy importantes y bueno, pero acá somos un plantel de 25, 26 jugadores que todos estamos preparados, todos estamos esperando la posibilidad para jugar y cuando nos toca aprovecharlos, al que le toque jugar contra Tigre y al que le toque jugar contra River. Bueno, hace un tiempo les tocó jugar con Belgrano y Belgrano vino también con un equipo bastante alternativo y el mensaje era no subestimar. Me imagino que también la idea de ustedes es esa, que los que les toca entrar no sean subestimados ni por la gente de Unión ni mucho menos por la gente de Tigre. No, lógico y además en el fútbol argentino está todo muy parejo, cualquiera le ganó a cualquiera, patronato le ganó a River los otros días, como se corre mucho, el equipo por ahí que más corre y si te levantás con el pie derecho y estás con suerte, cualquiera le puede ganar a cualquiera, esa es la verdad. Y bueno, nosotros somos un equipo que somos todos jóvenes, esa es la verdad y todos tenemos ganas de jugar, todos nos queremos mostrar, todos queremos demostrarle tanto al técnico como a la gente de Unión de que estamos preparados y que el día de mañana queremos formar parte de los once titulares, pero bueno, hay que estar tranquilos y estar concentrados, ordenados y no desesperarse ni volverse loco. Manu, por lo que decís, ¿nos coincides entonces con aquellos que dicen que Unión va a Tigre y con el muleto? No, no, a mí me tocó una vez ir contra Argentino Junior también así y fuimos y ganamos 2 a 1 de visitante que íbamos de punto y está todo muy parejo, los partidos hay que jugarlo, esa es la verdad. ¡No! Gracias por ver el video.